¿Qué pasará en los próximos años? Pues yo creo que va a seguir pasando lo mismo. Es decir, que va a venir otra crisis, sí, pero menos profunda, porque con la otra crisis arreglamos bastante los balances, quitamos un montón de deuda, pero sí que es previsible pues un cierto slowdown de la economía. Yo creo que el mundo ha cambiado, y ha cambiado definitivamente, y ha cambiado varias cosas. Y fundamentalmente ha cambiado en una. El multilateralismo ha desaparecido. Yo creo que eso ya no lo podemos dar por sentado. Yo creo que estamos en un momento en el que se está cuestionando el comercio. Se está cuestionando el comercio con arma política, como estamos volviendo un cierto neomercantilismo. Y esto es una diferencia fundamental del mundo en el que hemos vivido los 50 últimos años. Podemos tener otra crisis menos profunda. Igualmente lo comparta, pero ojo, no hemos salido muy bien parados de la otra, porque estamos en alguna de las medicinas que se ha aplicado, y voy a referirme al ámbito empresarial, es tipo de interés negativos que no han permitido una renovación probablemente empresarial adecuada, porque tenemos empresas topis. El crecimiento rapidísimo de China y sus objetivos de desarrollar una estrategia, de nuevo con Horizonte 2025, Made in China, explícita, de ascender las cadenas de valor, ha hecho que Estados Unidos vea desafiado su liderazgo y se plantea la necesidad de reaccionar.